Si supieras de amor, lo mucho que pienso en tu amor Pero no te vas a creer que voy a ceder Dentro de mi corazón se escucha una voz Se escucha una voz que al alma envenena Son mis sentimientos nobles que me asesinan Me acusan de ser rebelde en mi condición Si te llegaba la conclusión que una cosa fue tu amor Y otra cosa tu interés, fallaste otra vez de honor ¡Pero cómo! Por ti no moriré, fallaste Fallaste, fallaste y ahora sufres tu castigo Tú sabes lo que te digo mujer Por ti no moriré, fallaste En este juego de la vida se debe aprender a ganar y perder A ti te toca ceder Por ti no moriré, fallaste Fallaste, fallaste y ahora tú te equivocaste Confiesa por ti no moriré, fallaste Por ti no moriré, por ti no moriré, cosita linda Hay muchas mujeres que me pueden dar una vida chévere Pero claro que sí ¡Ahora! ¡Equivocaste! ¡Oye, Dios mío, pero qué le ha pasado a la pobre hija ajena! ¡Que la ha besado, caballero! ¡Cómo! ¡Olvídate! ¡Vete, morana! ¡Olvídate! ¡No me quedas que te bañas! ¡Olvídate! ¡Camina y cierra la puerta! ¡Olvídate! ¡Olvídate, olvídate, olvídate! ¡Ya me sape de tu vayas! ¡Olvídate! ¡Eh, papá, ven a pa' allá! ¡Olvídate! ¡Ven, olvídate! Confiesa que te equivocaste ¡Fallaste! Conmigo fallaste, reconoce por qué te alejé ¡Fallaste! Por ti la moriré, por ti la moriré, cosita linda ¡Fallaste! De tu amarte, tu amarte, solo malo, recuerdo que da ¡Fallaste! ¡Ahora llora! ¡Fallaste! 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 ¡Fallaste!